¡Hola! ¿Cómo están? En la clase anterior vimos cómo vivían las familias gitanas en Argentina, un poco la historia de ellos, y vimos que son muy celosos y muy orgullosos de seguir sus tradiciones de generación en generación. Cada familia tiene diferentes tradiciones y diferentes costumbres a la hora de comer. Primero, condicionado por el lugar donde viven, según el lugar donde viven, si es montañoso, si es árido, si tiene posibilidades de cultura, la naturaleza le da diferentes alimentos para que las familias puedan elaborarlos y puedan fabricarlos. Más allá que en el mundo de hoy se puede exportar alimentos a todas partes del mundo, podemos comer comidas de todos lados. Pero, si miramos la tradición de cada lugar y cuáles son los platillos preferidos en cada lugar, va a tener que ver mucho con la vegetación y los animales que viven en la zona. Abrochate el cinturón que vamos a dar la vuelta al mundo y vamos a conocer tres familias. A ver, ¿qué es lo que comen? ¿Qué es la comida que más les gusta? ¿Qué variedad de alimentos poseen? Y fíjense también que va a depender de si el país tiene mejores situaciones económicas, si la familia tiene mejores situaciones económicas y de cuántos recursos disponen para tener los alimentos. Estas familias de distintas partes del mundo se sacaron fotos con los alimentos que acostumbran comer. Miren la cantidad de cosas que tienen, miren cómo están compuestas las familias. Este lugar se llama Chad. Es un país de África Central. El color arena en el Google Earth es porque la mayor parte del territorio de Chad es un desierto. Allí vive la familia Abubacar. La comida preferida de esta familia es la sopa con carne de oveja. Llegamos a Ecuador, a una región montañosa con mucha vegetación. Por eso la vemos en verde en el Google Earth, que se llama Tingo. Aquí vive la familia Aime. La comida preferida de ellos es la sopa de papa y repollo. La familia Melander vive en Butterheil, Alemania. Sus comidas favoritas son papas fritas con cebolla, panceta y arenque, fideos fritos y huevo frito. Y queso. Como vemos, las costumbres familiares tienen que ver con lo que eligen para comer. Pero también tiene que ver de la manera en que se come. Mira cómo son las costumbres a la hora de comer de este nieto y su abuela en Corea. Es la costumbre sentarse en el piso y sacarse los zapatos. En los lugares para comer tienen un mueble grande donde colocas tus zapatos. Cuando te sentas en el piso, se deben colocar dos piernas cruzadas. Por respeto, la primera persona que comienza a comer es la persona mayor sentada en tu mesa. Y la persona menor le entrega los cubiertos a las personas mayores, desde una cajita donde normalmente se encuentran las cucharas y los palillos. En muchos lugares hay una pequeña estufa donde tú cocinas tu propia comida. Los alimentos se acompañan con agua fría. Y también, por cortesía, tú puedes servir el agua a las demás personas. Normalmente hay muchísimos platillos con los que puedes acompañar el plato fuerte. Nunca puede faltar el arroz y el caldo. Cuando en el menú hay carne, ésta se come primero. Y al final se ofrece un caldo. En verano, esta sopa es fría. Todos los platillos que se encuentran en tu mesa son compartidos. Simplemente tienes que tomar lo que tú quieras con tus palillos. Todos comen de todo lo que hay en la mesa. Incluso, hay algunas ocasiones donde puedes darle de comer a alguien de tu plato y con tus palillos a una persona mayor o alguien que esté enfermo. Hay algunas personas que acostumbran que al terminar de comer, toman agua para enjuagarse la boca. Como ves, en diferentes partes del mundo, las personas tienen diferentes tradiciones o costumbres. Dentro del mismo país, como Argentina, que es un país muy grande, las familias tienen diversas costumbres. En este país, Argentina, también vinieron muchos inmigrantes de otras partes del mundo, por lo que las costumbres se van mezclando. Y cada uno puede tener sus costumbres particulares y puede gustarles comidas diferentes. Gracias. 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 Gracias.